Cuando creímos que habíamos encontrado al peor de los expulsones vemos que acá tenemos otro No, que va, que es un amigo que expulsó a toda esa gente porque en realidad no aportaron nada para el cofre del clan Vamos adelante con el video Saludos Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal y acá estamos en Clash Royale y acá les echemos a, nos damos la corona recién en el cofre del clan, perdón y les quiero contar que cambié de clan estoy en el clan de acá del amigo Nene es el líder un amigo de España que si se fijan en el video anterior de GTA grabamos juntos, es una partida de muerte ahí en la de Sin Escape esa que estaba en todas las cuentas chetadas estaba jugando conmigo él y les quiero mostrar que cambié la baraja para probar nomás y no me ha ido tan mal con esta baraja no me ha ido tan mal aunque de vez en cuando te encontrás con alguno que tiene todas las cartas para repudiar tu ataque no es una baraja que diga uh, es indestructible y es la mejor baraja no, es una baraja que sirve para ganar coronas por lo menos de la arena siete a la ocho y en la ocho mismo se gana bastante ¿porque? porque defiende muy bien las torres, los castillos y aparte atacas con el globito y con los... o sea, o te cuidás por un lado y tratás de tirar el otro vamos a probarla, a ver igual gané todos esos trofeos que hubieron en el cofre todos los gané con esta... con esta baraja vamos a ver como nos va por lo general le pongo esta al arranque bueno, me dejó muy mal herido muy mal herido pero no importa entonces se termina hasta que se termine vamos cargá ya se murió bien y vos tirá ahí muy bien bueno, se interesa ven lo que les digo es también muy defensiva muy... obviamente ven ahí si él tuviera un... un cohete o... la de fuego esa me la tira en un segundo la torre capaz que la tiene y todavía no la tiró bien, bien resistimos 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 vamos a tirar por la cabeza para que se preocupe acá lo vamos a atender con la valquiria la que viene bajando muy bien muy bien ya bajamos la otra un poquito estoy esperando el cargo para proteger acá otra vez bueno, me tiró cargamento pesado me quiere tirar esa torre a toda costa pero aquí ya la tenemos en 51 hay que acariciarla matenlo muy bien defiendan defiendan el globito muy bien ya estamos hechos vamos la llegamos acá y otra vez defendemos lo que les digo sirve un montón para defender y no es una... una baraja que de repente uy, vamos a ganar las tres así nomás simple pero que sirve, sirve ahí estamos ganando la partida fácilmente y nos vamos y nos vamos y si, tirá lo que quieras pero ya no vas a poder ahí se quedó y ganada bueno, así que si la quieren probar la prueba ya se las muestro de vuelta para... para que vean para los que están en la arena 7 y... un poquito de la 8 les sirve, les viene fenomeno así que tenemos acá la valquiria el espejo los bárbaros los tengo bajos ya los bárbaros todavía acá tenemos el mago eléctrico el horno el horno lo tengo a nivel 6 que recién lo... bueno, recién lo acabo de subir los espeletos el mago y este el globo bombástico tenía ganas de acelerarlo al globo pero no encuentro cual sacar el que estoy tirando menos por ahora que yo veo son los bárbaros pero... que pasa con los bárbaros cuando te tiran el gigante o... te tiran el robot grandote que no... no me acuerdo el nombre perdón que yo soy medio despistado para el nombre de los... el peca este el peca grandote cuando tiran el peca o este mismo el golem también... estos le sacan bastante los bárbaros entonces... no... 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 no me animo a sacarlos también otra cosa que me di cuenta que cuando... cuando vos ya rompiste una... una torre si él está más preocupado de atacarte en un costado de las torres chicas vos con los bárbaros le podés ir al castillo grande porque... él la mayoría de las cartas las va a tirar al castillo que tenga más bajo como vos estás defendiendo con esta y aparte de que defendes con esa dependes con este y con este lo aéreo todo lo que venga por ahí lo defiendes así que... me va bastante bien con ella no tengo quejas ninguna ya les digo dos mil trescientos sesenta y tres coronas no me acuerdo cuánto tenía en el último video pero bueno así que... saludo a toda la gente del clan de los porretas que me han recibido de verdad de maravilla me fui del otro clan porque... no... no... ojo no estaba mal en el otro clan yo no tuve ningún inconveniente nadie me dijo nada al contrario lo que pasa es que expulsaron a uno de los miembros que... que es lo que más hablábamos ahí en el canal de youtube y no me apareció y bueno me fui ahora resulta que después que no me fui él está de vuelta en ese clan que no importa yo acá estoy bien estoy cómodo estoy bien en el clan de un amigo y me siento cómodo así que... bueno espero que les haya gustado el video saludo para todos si quieren me dejan sus comentarios ahí de las barajas que a ustedes les gusta los que... los que... miren los videos quiero que rezar y lo jueguen porque de un montón que no lo jueguen saludos que estén bien y ¡Suscríbete al canal!